En presencia de vecinos y vecinas de la comunidad de Baracoa, la Corporación Municipal de Puerto Cortés recibió oferta de empresas constructoras para la pavimentación de la calle principal de esa comunidad en una primera etapa. Una carretera muy transitada y que va a beneficiar a muchos de los vecinos de todos estos sectores. Hemos recibido ofertas de cinco empresas y hay bastante competencia. Hoy lo que corresponde es hacer todos los análisis técnicos y legales para en un promedio de 30 días hábiles iniciar el proceso de adjudicación. Las empresas oferentes pues tienen mucha experiencia en este tipo de obras y que la evaluación que haga la parte técnica nuestra y la parte legal pues es la que va a determinar la adjudicación respectiva. Con un monto base que supera los 6 millones de lempiras, se espera que la obra sea entregada en nueve meses, una vez iniciados los trabajos por la empresa ganadora de la licitación. El proyecto contará con 400 metros lineales de alcantarillado sanitario en lo que es esta zona, 800 metros de canales a ambos lados y un concreto 7 metros de concreto de 20 centímetros de espesor, en concreto 4 mil 200, unos cruces de alcantarilla y un pequeño puente que se encuentra en la parte baja y otros arreglos más que se le van haciendo a donde va el desarrollo del proyecto para que pueda quedar de una manera permanente y siendo utilizada de buena manera por la gente del pantano y la zona de Baracoa. Comerciantes y prestadores de servicios aledaños a esta vía agradecen la voluntad de la municipalidad por mejorar su calidad de vida. Por eso estamos alegres, porque todo el mundo sabe de que ya no vamos a tragar polvo. Gracias a Dios pues ya empezamos, es lo importante empezar. Después vamos a ver de qué manera hacemos ahí una participación nosotros como cooperativa para que se avance más el proyecto hasta lo que nosotros queremos. Es una buena opción para nosotros los trabajadores que andamos en esta carretera y queremos felicitar a la corporación municipal por lo que va a hacer. Los felicitamos de una manera muy especial porque es un proyecto bien especial para nosotros. El proceso de pavimentación conlleva algunas incomodidades y es por eso que se lo solicita a los vecinos su comprensión. Todo progreso a veces trae molestias, pero sabemos de que va a ser para beneficio de un montón de personas, sabemos de que esto pues la gente tiene que saber entender todas estas situaciones. De las siete empresas que retiraron bases para ofertar, únicamente cinco se hicieron presente y entre ellas se hará el proceso de adjudicación.